Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a este su canal. Les saluda a su amiga Carmina Smiles. Esta vez les traigo un videito del swap que recibí de nuestra amiga María Morales. Que en Facebook es María Morales, pero en YouTube la encontramos como Maris Beauty. Ella me trajo mi swap. Me lo trajo porque, bueno, nosotras vivimos un poco cerca y nos podemos ver un poquito más seguido. Me trajo el swap, quiero mostrarles. Miren qué hermosos están todos sus mixes, chicas. Este es de Shiana. Creo que ella solo tiene YouTube. Shiana Vito Niles, me parece que es. Está bien lindo también su mix. Este es de Mamachulas. Mamachulas Niles. Este también está bien, bien lindo el mix. Miren, ahí se puede apreciar más. ¿Ven? Este no tiene nombre, chicas, pero también está bien lindo. Este mix es por Día del Niño. Es el... Si es por el Día del Niño este swap que hizo nuestra amiga Maris Beauty. A ver si ahí se ve. Miren, este es de... Dice Fan Day. No sé de quién sea, no trae nombre. Y este es de Elizabeth Niles. También está bien, bien lindo, miren. Bien lindos sus mixes, chicas. Están bien hermosos. Todos también bien bellos, coloridos. Y este es el de ella. Miren, aquí me puse unas palabritas. Y dice que regalito. A ver si alcanza a ver. Miren, ella lo pone aquí Facebook, María Morales, YouTube, Maris Beauty. Está bien hermoso su mix también. Miren. Si lo pueden ver. Está bien, bien, bien lindo. Muchas gracias, amiga, por el detalle. Ese regalito. Miren. Está bien bonito este color. ¿Será que sabe que me gusta el pink? Muchas gracias, amiga. Está bien lindo el swap que me mandaste. Y aparte, ella me trajo un regalito por el Día de las Madres. Quiero compartirlo con ustedes. Ella me trajo este regalito. ¿Qué es lo que ven aquí? Vienen dos buffers. Vienen para las uñas. Viene una bolsita así. Que trae un perfume de Victoria's Secret. No se alcanza a ver ahí. Ahí, miren, se ven. Trae un Kitty Girl. Esta es una crema para cuerpo. Y trae su perfume. O sea, la crema para el cuerpo y su esencia. Está bien bonito. Se está veniendo en esta bolsita. Muchas gracias. Trae una lima. Miren, me trajo estas piedritas. Son cuadritos. Están bien lindos también. En la cámara no se ven muy bien, pero están bien bonitos. Esta cajita, miren. Está preciosa. Me gusta también el color. Está bien práctica. Bien, bien linda, miren. Bien resistente. Me trajo este, miren. Es como una agenda. Trae su pluma. Está bien, bien linda también. Miren. Su plumita y toda la cosa. Son bien útiles para nosotros. Y me trajo estos cristalitos. Miren, son como tornasol. Están bien bellos también. Estos otros cristalitos que son bien chiquititos. Muy bien, ahí se los pueden apreciar. Estos. Estos dos que son glitter. Son glitter. No había visto yo esta marca antes. Ya se los muestro. Miren que bello está este. ¿Ven? Este. Y este otro color en azulito que está bien hermoso también. Si lo pueden apreciar ahí. Están bien bellos los colores, de verdad. Muchas gracias amiga. Gracias por el detalle. Que Dios te bendiga. Que Dios te lo multiplique. De verdad que me sorprendiste. No, no me lo esperaba. Y me mandó estos dos, miren. Estos dos. Este es transparente. Y color verde, miren. Están bien bonitos los balines también. Muchas gracias de todo corazón. Te lo agradezco. Sabes que te quiero mucho. Sabes que eres una de mis mejores amigas. Y que Dios te bendiga y te lo multiplique. Gracias por el detalle. Gracias por el swap. Todos los mixes están preciosos chicas. Que tengan un buen día. Nos vemos hasta la próxima. Bye.